¡Eh! ¿No es este? ¡No! ¡No es esto! A ver, espero que no me quede cerrado A ver, no puedo cerrar ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Eso! ¿Eh? No, no, que el mío tiene más poder que el tío El mío es súper fluido ¡Toma! ¡Toma mi poder! ¡Este es mi poder! ¡Y este es mi vida! ¡Le rompió todo el hueso! ¡Este cabeza, cortita! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Ay, pero esperá, amigo! ¿Por qué te cubrí? ¡Como una caca de prensa! ¡Esperá! ¡Porque yo aprecié lo vos! ¡Mirá, aprecié lo vos! ¡Ah, no! No puedo hacerlo hasta que se te llene el trabajo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Pero esperá que no se cu... ¿Cómo lo hice? No... No puedo ir... Hacerlo para... ¡Esperá, amigo! ¡Es tan tromposo! ¡Mirá! ¡Ajá! ¡Mirá! ¡Es tan tromposo! ¡Es tan tromposo! ¡Mirá! ¡Eres tan tromposo! ¡Oy! ¡Es tan tromposo! Toma Toma Dije Dejá celos Bueno bueno Te voy a ganar Te voy a ganar Me está bajando Vi a ganar Dale Dale, a ver, a ver. Toma. No, lo perdiste. Miguel, dejás su trampa. Pero del juego, si. Vos sos. No, el juego te deja hacer los poderes así. No, vos sos que hacés tirar con la bola esa. Pero es el poder del hombre. No.